Música Siempre, nunca, 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 nunca. Nosotros estamos aquí, y nos ayudamos a cuidar de los vecinos. ¿Qué es lo que nos ayudamos a hacer? Nosotros estamos aquí, y nos ayudamos a hacer un trabajo entre vecinos. ¡Niana! ¡Suscríbete al canal! ¡Niana! 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 De la vacuna... de San Pedro zona, nor el lugar. Cuando yo nací en barco, y allá... que en los primeros, cuando yo nací en Santanime. Ya es... de la vacuna. Y sí, voy a tener una bebé. El bebé 있습니다 fue al doctor, bajé la enfermedad, y afectó los nervios, quizás lo que me hicieron los líquidos. Pero yo les había dicho ahí, que está haciendo mal... ...algo así... La primera vez que llegamos a hacer el diagnóstico. La primera vez que llegamos a hacer el diagnóstico. La herrería de UTAVE La escuela de profesión allá, pero después de hoy no me van a ir allá a Majapó. Y tú andas a Majapó, a Yetuú. Ahí a Yetuú, porque no estoy en Majapó, ahí ya no hay. Algunas veces, en la Oquete, yo me ando por ahí la trabajo, me ando por ahí, me ando por ahí, me ando por ahí, me ando por ahí. Y yo, en la escuela, me ando por ahí, 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 me ando por ahí. Y yo, en la escuela, me ando por ahí, me ando por ahí. Y ya no, todo para mí, hija. Es mi tesoro, es el más grande que tengo. Para que no me ando, no me ando por ahí. No me ando, no me ando por ahí, porque no me sábe de la mejoría. ¿Qué es la mujer? Un montón de días. Juegan tranquilos, más difíciles. Juegan de jugar, gestan para ellos. Los logras en día de la teletombia. Empezaron a la teletombia una semana, ya no era jugada, porque está la hora de jugar a ellos. Cuidarse a los vecinos. La unidad, yo no hay que jayetear a los vecinos. Y que le dije, ¿qué? Una vez en día de la estalla a trabajar, pues allá voy a conseguir los pasajes. Bueno, ya no hay que ir, ya no hay que ir. Ya no hay que ir, ya no hay que ir. Ya salvamos a los pasajes. A los vecinos, a los vecinos, a los vecinos. Yo voy a ir a ir viendo este tipo de gente. Porque en mi pueblito, yo no hice de ahí, pero el taitereño, mi pueblo es solidario. Yo a los vecinos, a los vecinos. Oye, ayúdame al dejan a su escuela, porque esa escuela, hoy cosa se ve, vos. Y vos, todos los vecinos, a 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 los vecinos. Oye, yo apoyé, y yo no soy más adelante como comunidad. Oye, hay que ir a las mujeres, 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 a las mujeres. Y yo le dije, pues eso, más de la, que tú estés adelante. La vida es importante. La vida es importante.